Hola chicos, bienvenidos en este caso para tratar el tema del sistema de endomembranas y donde hablaremos también de la producción y transporte de proteínas. Como siempre, una serie de imágenes irán acompañando el tutorial para comprenderlo mejor. Ya hemos visto que a través de la membrana nuclear se produce el paso de sustancias y que este paso se realiza de una forma controlada. Como digo, ya hemos visto porque grabé un vídeo sobre el complejo del poro, os pongo ahí un enlace y la membrana nuclear, donde veíamos cómo se realizaba este transporte. Pero decir que no es el único lugar, hay otros lugares en la célula donde también se realiza ese transporte controlado. Deciros que hay más formas, otras formas diferentes de transporte. A modo de recordatorio, podemos hablar del paso de sustancias y moléculas a través de una membrana, el transporte activo, podemos hablar del transporte de proteínas sintetizadas en el citoplasma por los ribosomas que van a ser utilizados posteriormente por las mitocondrias o por los plastos. En definitiva, que por un lado hay transporte que de alguna manera no tiene tantas reglas, es decir, existe transporte de sustancias, iones, ATP, aminoácidos, pequeñas moléculas que son capaces de difundir, que son capaces de transportarse sin que existan unas reglas, unas reglas bien marcadas, lógicamente a lo largo de toda la célula, pero para ya otras sustancias, para ya proteínas o moléculas ya más grandes, sí que va a existir o sí que se va a necesitar un control, un control para que se pueda llevar a cabo, aparte de la propia demanda energética. Bien, ¿por qué es necesario este control? Bien, pensemos que las proteínas se van a sintetizar en el citoplasma, en los ribosomas del citoplasma o del retículo endoplasmático, pero cada una de estas proteínas va a tener que ser transportada a una zona determinada de la célula, ¿vale? Porque es ahí donde va a tener que realizar su función. Por poner un ejemplo, las hidrolasas se dirigirán hacia los lisosomas, las catalasas se dirigirán hacia los peroxisomas, las proteínas ribosómicas se dirigirán hacia el núcleo. Como veis, lo que os acabo de decir antes, las proteínas que se sintetizan, las proteínas que se acaban de producir, tendrán que ser transportadas a una determinada zona de la célula para que cumplan ahí su función. Y aquí es donde viene el orden. Para conseguir esto, tiene que haber, como os decía, como os acabo de decir, tiene que haber un control y tiene que haber una regulación. Es decir, dicho de otro modo, cada proteína tiene que de alguna manera llevar una marca, que ya lo hemos visto cuando tratamos el tema del complejo del poro. Digo que, otra forma de decirlo, es que cada proteína tiene que llevar una marca, un marcador donde se encuentre el destino de esa proteína. En este punto es donde juega un papel importante el sistema de endomembranas, que es precisamente el tema que vamos a desarrollar a lo largo de este tutorial. Aquí, por un lado, las proteínas que van a ser sintetizadas en el retículo endoplasmático rugoso van a ir al aparato de Golgi y de ahí van a ir al destino correspondiente. Esto que os acabo de decir ahora es prácticamente lo que vamos a desarrollar en este tutorial. Es decir, las proteínas sintetizadas irán al retículo endoplasmático rugoso y de ahí irán al aparato de Golgi y de ahí al destino correspondiente. Los materiales, por lo tanto, se moverán por el sistema de endomembranas de una manera ordenada y para ello se basa, o nos basamos en lo siguiente. Bien, las células que secretan, que secretan enzimas digestivos, hormonas, van a tener una gran cantidad de retículo endoplasmático rugoso y de complejos de Golgi. ¿Esto qué puede significar? Esto puede dar una idea, puede darnos a pensar que en estas células tienen que existir sistemas secretores, tienen que existir vías secretoras que comiencen en el retículo endoplasmático rugoso y terminen con los productos saliendo de las células. Es lo que se conoce como figura secretora o vía secretora. Y tenéis el esquema, y tenéis el esquema ahí en pantalla, que intenta un poco reflejar esta hipótesis. En líneas generales tenéis lo que os acabo de decir. Desde la elaboración de la proteína, como veis el retículo endoplasmático rugoso, veis el complejo de Golgi y veis la secreción. Es decir, los tres pasos que os indicaba antes que iban a ser la clave de este tema y lo que realmente forma el sistema de endomembranas para que esto se pueda llevar a cabo. Es lo que se llama como la hipótesis de la vía secretora. Ahí tenéis los cinco puntos, que a partir de ahora los iremos estudiando, estudiando con mayor profundidad. Pero, en definitiva, el esquema que vamos a ver es el que tenéis ahí. Bueno, pues vamos a ver cómo comprendemos todo esto. Para ello, lo que vamos a hacer es basarnos en los estudios de pulso-seguimiento que fueron denunciados por George Pallade, premio Nobel en 1974. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué fue lo que hizo Pallade? Bien, para ello introducimos, o se basa en introducir en células, una gran cantidad de una molécula marcada radiactivamente, pero durante un tiempo corto de tiempo. Por ejemplo, pensar que hablamos de la hipótesis del pulso, o mejor dicho, el experimento de pulso-seguimiento. Entonces, como digo, introducimos en células una gran cantidad de una molécula que se encuentra marcada radiactivamente, pero durante un tiempo corto. ¿De acuerdo? Bien, en el caso de que la sustancia que acabamos de marcar es un aminoácido y se administra, como os estoy diciendo, en un intervalo corto, lo que vamos a conseguir es que todas las proteínas que se sinteticen en ese intervalo se encontrarán marcadas. ¿Vale? Bien, se trata entonces, en definitiva, de marcar un número de moléculas en un intervalo corto de tiempo y ver ahora, a partir de ahora, ver su seguimiento en el tiempo. Pallade lo que hizo fue elegir células pancreáticas, ¿vale? Que se encuentran especializadas en secretar enzimas digestivos al intestino delgado y que contienen abundante cantidad de retículo endoplasmático rugoso y de complejo de Golgi. Por lo tanto, se les proporciona a las células un pulso, acordaos de cómo se llamaba el experimento, acordaos que era pulso-seguimiento, por lo tanto, ahora se les proporciona un pulso y que consistió en administrar leucina marcada durante tres minutos. El aminoácido leucina durante tres minutos. Y esta administración fue seguida de un largo seguimiento, ¿vale?, con leucina no radiactiva. Ya tenéis las dos claves de la experimentación. Pulso por un lado, seguimiento por otro. El pulso supone proporcionar una sustancia marcada, en este caso la leucina, y el seguimiento consiste en marcar la sustancia no radiactiva. Mientras dura el pulso, todas las proteínas que se forman, lógicamente, como ya os hablaba al principio, van a estar marcadas. Ahora lo que se trata es de microfotografiar y ver qué es lo que ha pasado, ¿de acuerdo? Lo que ha pasado después del pulso de leucina. Se pudo comprobar que una mayoría de proteínas recién sintetizadas se encontraban dentro del retículo endoplasmático rugoso de la célula, ¿vale? Pero también se pudo comprobar que una vez que cesaba el pulso, la situación era completamente diferente. Es decir, hay pocas proteínas marcadas, o muy pocas, quiero decir, muy pocas proteínas marcadas, se encuentran en el retículo endoplasmático rugoso. La mayoría de estas proteínas marcadas se van a encontrar dentro de unas estructuras que se denominan vesículas secretoras y se encuentran en la cara trans del complejo de Golgi. Ahí veis el esquema, incluso algunas se encuentran ya dentro del Golgi. Ahí veis entonces lo que hablábamos antes del modelo de la vía secretora, cómo se está llevando a cabo el paso desde lo que sería el retículo endoplasmático rugoso hasta ya el complejo de Golgi, ¿vale? Por lo tanto, como las proteínas marcadas, marcadas durante ese tiempo, pasan del retículo endoplasmático rugoso al complejo de Golgi y del complejo de Golgi pasan a las vesículas secretoras y de ahí al exterior de la célula, hombre, pues todo esto apoya lo que os acabo de decir. Es decir, apoya la hipótesis de esa vía secretora, de que existe una vía secretora y que el retículo endoplasmático rugoso y el Golgi están o funcionan, están formados por un sistema por un sistema de endomembranas. Es decir, las proteínas que se sintetizan en el retículo endoplasmático rugoso no se van a mover de una manera aleatoria. Es decir, por el citoplasma, sino que existe un sistema organizado, en este caso, un sistema organizado de membranas que es el que va a permitir que se organice y es el que va a permitir dirigir el movimiento de estos. ¿Lo vais entendiendo? Bien, de lo que se trata ahora es de profundizar un poco más en esto y voy a dividir a partir de ahora la explicación o voy a ver tres puntos que suponen con los tres movimientos que tienen las proteínas a lo largo del sistema de endomembranas. Y comenzamos estudiando cómo llegan las proteínas a la luz del retículo endoplasmático. Es decir, la entrada al sistema de endomembranas. ¿Vale? Bien, nos vamos a basar entonces en la hipótesis de la señal. Tenéis ahí un nuevo esquema que es el que va a llevarnos durante este tiempo de explicación. Vale, como digo, nos basamos en la hipótesis de la señal. Es decir, las proteínas destinadas al sistema de endomembranas se caracterizan porque van a tener un código o una marca. Bien, Gunther Blobel propone que las proteínas sintetizadas por los ribosomas que se encuentran unidos al exterior del retículo endoplasmático tienen en los primeros aminoácidos que forman el polipéptido la señal que es la que le llevará a la proteína al retículo endoplasmático. ¿Vale? ¿Cómo se apoyó en esta hipótesis? Bien, como digo, la tenéis ahí en pantalla. Cuando las proteínas que normalmente se sintetizan en el retículo endoplasmático rugoso lo hacen en los ribosomas aislados, es decir, sin retículo endoplasmático, tienen 20 aminoácidos más de lo más de lo habitual. Blobel considera precisamente que estos 20 aminoácidos son precisamente la señal de envío al retículo endoplasmático y que esta señal se eliminará dentro del órgano. ¿Lo vamos entendiendo? Es decir, hay 20 aminoácidos más de lo habitual que precisamente esos 20 aminoácidos son la señal de envío por así decirlo al retículo endoplasmático y que una vez que ya ha cumplido su función esta señal se elimina dentro del orgánulo. Por otro lado, si esa misma proteína se sintetiza fuera del retículo endoplasmático no se va no se va a eliminar. ¿Vale? Bien, estudios más recientes nos hablan de los mecanismos mediante los cuales se produce la recepción de la señal de envío al retículo endoplasmático y la inclusión ya de la proteína en el retículo endoplasmático rugoso. ¿De acuerdo? ¿Lo vamos entendiendo? Fijémonos entonces en el esquema que tenéis delante en vuestra pantalla. Bien, todo comienza cuando un ribosoma va a sintetizar la secuencia de señal del retículo endoplasmático. Bien, fijaros, veis ahí en el esquema como tenéis un ribosoma como tenéis un ARN y como tenéis la secuencia la secuencia señal de señal marcada. A continuación se va a unir a una partícula de reconocimiento de señal que se llama esta partícula SRP. Podéis verla también en el dibujo. Se va a unir a una partícula de reconocimiento de señal SRP en el en el citoplasma. ¿De acuerdo? Eso que también lo tenéis que entender. Una partícula de reconocimiento de señal es un complejo formado por ARN y proteína que va a actuar como receptor para la secuencia de señal del retículo endoplasmático. ¿Vale? Mirad cómo vamos avanzando en el esquema que tenéis ahí en pantalla. Ahora, ¿qué ocurre? El ribosoma más la secuencia de señal más el complejo que le voy a llamar SRP es decir, la partícula de reconocimiento de señal se unen a un receptor de dicha partícula en la membrana del retículo endoplasmático. Ahí tenéis en el punto tercero o en la figura tercera si empezamos por la izquierda cómo podéis ver lo que os acabo de decir ahora mismo. Una vez que el receptor y el SRP contactan entonces es cuando se sintetiza el resto de proteína y después se va a eliminar la secuencia de señal. ¿Vale? Bien, si ahora pueden pasar dos cosas es decir, si ahora el polipéptido terminado tiene que ir a un orgánulo o tiene que ser secretado fuera de la célula entonces entra en el retículo endoplasmático rugoso. Si se trata de una proteína de membrana entonces se va a quedar en la propia membrana del retículo endoplasmático rugoso. ¿De acuerdo? ¿Está entendido? Bien, una vez que las proteínas se encuentran ya dentro del retículo endoplasmático rugoso o bien se encuentran insertadas en la membrana estas se van a plegar ¿vale? Con la ayuda de unas proteínas unas proteínas que se llaman chaperonas ¿vale? Ya tengo un vídeo grabado sobre esto os pongo ahí el enlace os pongo ahí el enlace por si queréis por si queréis recurrir a él ¿vale? Las proteínas ya interiores entonces van a interaccionar con enzimas que van a catalizar la adicción de cadenas de hidratos de carbono cadenas laterales de hidratos de carbono las proteínas las proteínas por lo tanto que entran en el retículo endoplasmático forman o ganan hidratos de carbono formado por 14 azúcares ¿de acuerdo? estas glucoproteínas ya se encuentran en disposición de dirigirse al complejo de Golgi ¿de acuerdo? ¿está entendido? veis que hemos visto por lo tanto la primera la primera etapa es decir cómo llega la proteína a la luz del retículo endoplasmático es decir cómo se produce la entrada al sistema de endomembranas lo que vamos a ver ahora a continuación acordaos que os dije que eran tres puntos acordaos el siguiente punto va a ser ahora qué ocurre o cómo es el paso desde el retículo endoplasmático al complejo de Golgi bueno para el grupo de Palade la respuesta a este punto es decir desde el retículo endoplasmático al complejo de Golgi está claro es decir se basa en los datos que se obtuvo en sus experimentos acordaos el pulso seguimiento que confirmaban el sistema o la importancia del sistema de endomembranas en el transporte de estas proteínas bien por lo tanto cuando las proteínas marcadas en esa experimentación aparecían entre el retículo endoplasmático y el Golgi se encontraban dentro de unas estructuras dentro de unas estructuras que se encuentran rodeados por membrana estas formando pues eso es las vesículas la idea es que esas vesículas se forman en el retículo endoplasmático y se van se desplazan y se van a fusionar con la membrana de la cara cis del complejo de Golgi donde van a verter su contenido todos estos resultados son los que apoyan lógicamente un sistema de endomembranas mucho más complejo del que podíamos pensar al principio y de acuerdo os vuelvo a poner como ya hace un momento que os he vuelto a poner el esquema de la hipótesis de la vía de la vía secretora para que veáis para que veáis como es este paso desde la parte desde la cara cis del aparato de Golgi a la cara trans ¿de acuerdo? ¿lo estáis entendiendo? muy bien bien y lo que nos queda ahora es el tercer punto es que es lo que sucede lo que sucede dentro dentro del complejo dentro del complejo de Golgi bien el complejo de Golgi lo forman una pila de vesículas aplanadas llamadas cisternas tenéis los vídeos sobre el complejo de Golgi el retículo endoplasmático los vídeos sobre todos los órganos celulares ya los he hecho los podéis buscar en el canal porque sobre cada uno de los órganos celulares ya he hecho su vídeo correspondiente ¿de acuerdo? si queréis profundizar un poquito más sobre este tema podéis recurrir a ellos bien entonces como digo el complejo de Golgi lo forman una pila de vesículas vesículas aplanadas ¿de acuerdo? cisternas y que de tal manera que los productos entran por un lado de la estructura y salen por el otro la composición del complejo de Golgi es la composición del complejo de Golgi es variable es variable y dinámica es decir en la cara cis se crean continuamente cisternas mientras que por la cara trans ¿vale? las cisternas viejas van a ser desprendidas van a ser degradadas una vez que se forma una cisterna se desplaza de manera general de forma general hacia la cara trans del complejo del complejo de Golgi a medida que avanza el desplazamiento también va a ir cambiando su composición y desde luego también va a ir cambiando su actividad bien si analizamos si analizamos con profundidad cada una de estas cisternas es decir desde la zona cis a la zona a la zona trans va indicando que el contenido enzimático es variable según el momento en el que se encuentre es decir estas enzimas bueno es decir no las enzimas que aquí se encuentran van a realizar o catalizarán reacciones de glucosilación el resultado el resultado es que las proteínas van a sufrir más transformaciones van a sufrir más transformaciones a medida que se produce la maduración de la cisterna cuando las cisternas se encuentran cerca de la cara cis algunas de sus proteínas tienen grupos fosfatos añadidos ahora se va a eliminar el grupo de hidratos de carbono que se añadió en el retículo endoplasmático rugoso a medida que nos acercamos a la cara trans se van a añadir varios tipos de cadenas de hidratos de carbono que por un lado o bien van a proteger a la proteína o bien van a facilitar su unión a superficie ¿de acuerdo? ¿está entendido? bien esto sería entonces el punto el punto tercero bien podría hablar de un punto cuarto pero como nos encontramos dentro del Golgi bueno si queréis podemos hablar de una cuarta de un cuarto punto que va a ser los movimientos ahora que se realizan dentro del complejo de Golgi bien y para ello tenéis ahí un nuevo esquema que es con el que vamos a terminar la explicación de este tutorial bien vamos a ver los movimientos que se producen dentro del complejo de Golgi bien algunas proteínas quedarán dentro del sistema de endomembranas pero hay otras que tendrán que alcanzar pues estructuras estructuras diferentes bien intracelulares o bien extracelulares por poner un ejemplo las proteínas que tengan o que tenían o que tienen mejor dicho como destino los lisosomas pues tendrán un grupo fosfato unido a un azúcar formando la manosa 6-fosfato si se elimina esta manosa 6-fosfato no hay desplazamiento al lisosoma ¿esto qué significa? bueno pues esto indica de la importancia que tiene ese azúcar fosfatado para el transporte para el transporte en este caso hacia los lisosomas esta manosa 6-fosfato es la que se va a unir a una proteína en la membrana de ciertas vesículas estas vesículas ahora tienen proteínas en su superficie que van a interaccionar con las proteínas de las membranas de la membrana lisosómica como tenéis ahí como tenéis ahí en el esquema en el esquema que tenéis en pantalla bien por lo tanto la manosa 6-fosfato va a ser o es la que va a marcar a la proteína para ir o bien a las vesículas que vamos a ver quiero deciros que la manosa 6-fosfato es la que marca a la proteína para ir a las vesículas que transportarán su contenido al lisosoma y como os decía ahí tenéis ahí tenéis el dibujo donde podéis ver podéis ver las las tres situaciones diferentes es decir lo que es el complejo de Golgi lo que sería el citosol y lo que sería ya el lisosoma y como veis ahí pues el transporte como en función de las marcas correspondientes irán o bien hacia el lisosoma o bien vuelven al retículo endoplasmático como digo según las marcas correspondientes la clave por lo tanto es que cada proteína que sale del complejo de Golgi ahí veis que cada proteína que sale tendrá una marca molecular que la va a situar en una determinada vesícula para que sea transportada al lugar correspondiente ahí tenéis tres zonas diferentes tres zonas diferentes o tres destinos diferentes a su vez cada vesícula tendrá otra marca que hace que sea transportada al lugar correcto en el caso de la figura que tenéis ahí la vesícula que se encuentra a la parte de la izquierda se destina o se dirige a la membrana plasmática secretando el contenido el contenido al exterior mediante exo exocitosis ¿de acuerdo? en la exo ya para terminar en la exocitosis se produce el contacto y fusión de las membranas las membranas de la vesícula y la y la membrana plasmática se produce una reorganización de las bicapas lipídicas para de nuevo favorecer la salida del contenido de la vesícula ¿vale? las proteínas que se sintetizan en el citoplasma también lógicamente tendrán marcas que las que las llevarán al órgano lo correspondiente ¿vale? bien esto es el vídeo que os quería que os quería hacer hoy es un tema más complejo más complicado pero bueno que si tenéis si tenéis alguna duda como siempre como siempre me la comentáis la intentamos la intentamos responder y gracias por ver los vídeos y gracias por estar ahí ¿vale? Gracias.